El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, y el coordinador general de posgrados, Medardo Cerna, informaron sobre tres nuevos programas que ingresaron al Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT, PNPC, con lo que suman 49 posgrados que cuenta la máxima casa de estudios. Nuevamente, lo que está ofreciendo la universidad es un compromiso serio, exigente, para ofrecer programas de calidad, que es nuestra aspiración máxima. Son ya 49 programas, 49 programas de 64 programas que está ofreciendo la Universidad Michoacana, 19 doctorados, 29 maestrías y una especialidad. Por esto anterior dijo, la competitividad de la Michoacana aumenta en un 75%. Lo que nos sigue manteniendo en el primer lugar de competitividad entre las universidades públicas nacionales, es decir, el 75% de los programas que ofrece la Universidad Michoacana, forman parte de este padrón de calidad PNPC del CONACYT. Por su parte, Cristina Espitia Moreno, jefa de la División de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, destacó el doctorado que ofrecen. Es muy importante también destacar que es el único doctorado en administración que tenemos en Michoacán, por lo tanto, tenemos un gran reto que cumplir, una demanda muy grande que cumplir. Finalmente, Dante Ayala Ortiz, coordinador de la Facultad de Economía y Jorge Humberto Flores de la Facultad de Arquitectura, quienes estuvieron en el encuentro con los medios, destacaron la importancia que tendrán estos proyectos para sus áreas de trabajo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.